En cada respirar Tu amor puedo sentir Abrazándome Diciendo estoy aquí En cada respirar Tu amor puedo sentir Abrazándome Diciendo estoy aquí Y sin importar lo que venga Las tormentas Tú eres mi paz Tú eres mi paz Y sin importar lo que venga Las tormentas Tú eres mi paz Tú eres mi paz En cada respirar En cada respirar Tu amor puedo sentir Abrazándome Abrazándome Tú eres mi paz Yo confiaré Yo confiaré En cada respirar Tu amor Abrazándome Diciendo estoy aquí En cada respirar Tu amor puedo sentir Abrazándome Diciendo estoy aquí Tú estás aquí Jesús Tú estás aquí Jesús Tú estás aquí Jesús Tú estás aquí Jesús En cada respirar Tu amor puedo sentir Abrazándome Diciendo estoy aquí En cada respirar Tu amor puedo sentir Abrazándome Diciendo estoy aquí No te dejaré No te dejaré No te dejaré No te dejaré En cada respirar Tu amor puedo sentir Abrazándome Diciendo estoy aquí En cada respirar Tu amor puedo sentir Abrazándome Diciendo estoy aquí Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo En cada respirar Tu amor puedo sentir Abrazándome, diciendo estoy aquí